hola muy buenas otra vez por aquí bueno ahora os cuento porque voy a ver un momento aquí ahora tenemos una cosa muy especial otra entrevista hola cristina qué tal muy bien y tú pues aquí estoy en el despacho de casa y yo aquí con mis cosas qué bonito yo también con el amigo bueno qué tal cómo te va mira ya está cris la nuestra otra compañera la compañía que tenemos muy buenas bueno hay varias personas sí sí mira qué conjunto no total la verdad que no somos puestos yo tengo esta amarilla color corporativo ayuntamiento bueno pues nada hay que empezar la semana así y además con el calor que estamos teniendo más con este humor que si no hay que ver hay que ver bueno pues pues nada gente del quédate y gente de que está conectada y está viendo este directo pues hoy vamos a hablar de cosas interesantes sobre todo de cómo viajar y sí vamos a contar muchas cositas que yo creo que a lo mejor ahora no es el mejor momento por todo el tema este del cobi y las restricciones de viajar y tal pero que que está bien tenerlas en cuenta y que nos pueden servir a futuro claro bueno lo primero nos presentamos vale yo soy robert del quédate y tú eres cris perdona yo soy de la oficina de información juvenil que bueno yo estoy en la zona 6 porque estamos divididos por zonas pero pero tú qué zona coges yo ahora mismo estoy en zona 6 que es vallecas puente villa y retiro a genial vale vale guay 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 pues nada pues pues mira cris yo te iba a comentar vale porque porque claro porque yo por ejemplo yo me pongo la piel ahora de nuestros adolescentes y digo ostras a lo mejor hola no a lo mejor hay alguna oferta o algo que me permita a poder viajar con los pocos ahorros que tengo no con la paga que me dan pero claro todo todo no me lo puedo pagar entonces cómo puedo viajar ok qué opciones tengo así un poco para viajar a ti que se te ocurre pues mira así como las opciones que siempre están ahí como de moda no es el tipo rollo mochilero de mi mochila y viajo a lo barato no en autobús en tren depende de un poco donde me quiera ir pero bueno también hay opciones para viajar así en plan un poquito menos mochileros para haya gente que a lo mejor no le gusta tanto ese rollo y ahí pues por ejemplo está el carnet de alberguista para alojarte en albergues pero hay albergues que compartes a la mejor habitación con ocho personas o compartes el baño tal y hay otros que no hay albergues que a lo mejor tienes habitación para dos personas con baño incluido los hay incluso que tienen jacuzzi claro porque a mí me dices lo de albergue y yo me imagino camino de santiago habitaciones x x l grandes intimidad cero y si te y si te das con un canto en los dientes tienes la puerta al lado de la cama sí y ventana y esas cosas no luego sobre todo a mí una de las cosas que por ejemplo más rollo me da este el tema del baño sabes de tener que compartir el baño a lo mejor con 16 personas pues es un poco complicado porque si si son baños así grandes que tienen muchas opciones sí pero si tienes que esperar turno para ducharte pues es un poco rollo porque ya te incomoda un poco en tus horarios y tu planificación que está guay de viajar que es muy asequible que además es muy lícita y que conoces mucha gente te relacionas mucho en las colas esperando para hacer la comida cosas que está muy bien pero que a lo mejor pues hay otro momento de tu vida que te apetece pues eso más intimidad o es más introspectivo es un poco un viaje más o sea que eso eso lo podemos también un poco ver no qué tipo de albergue vamos a coger porque estamos viendo estos albergues de grandes y otros que son un poco más no sé cómo decirlo de otra categoría por así decirlo de otro de otro como tú has dicho de otro estado vital no claro sí que es para otro momento que guay que guay y entonces eso y eso que sería pues mira hay un carné que se llama de alberguista que que los pide la real que es la bueno que las las siglas son un poco rollo pero que te dura un año o sea normalmente es hoy te dura hasta el mismo hasta el día anterior del año que viene y entonces se recomienda que cuando sepas que vas a viajar para no perder el dinero es poco dinero para para menores de 30 son cinco euros y para adultos son 10 ah pues está bastante bien asequible juez sí sí y lo que haces es que tú puedes ir a un albergue sin este carné y te puedes alojar lo que pasa que es más caro si tienes el carné formas parte de la red y entonces te hacen descuentos es más económico a que bueno y los los descuentos sabes de que son de porcentaje nada nada no te preocupes es que estoy aquí con el aire me da el polvillo que sí en 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 la página de la rea que es que es r a j punto com puedes ver todos los albergues que hay y los precios que tienen porque claro también depende si es una habitación más compartida menos compartida los baños están dentro no pues también son otros precios algunos incluso tienen desayunos incluidos o la opción a cocina que guay depende un poquito del albergue al que vayas que y esta además es a nivel internacional o sea te puedes ir a un albergue de la china de perú o de jaén oye qué guay qué bueno qué bueno vale vale a mira gracias esa es muy bien pues es además de muy fácil y muy económico te facilitan todo el proyecto el proceso del del viaje porque con este carnet tienes además descuentos para comida museos transporte depende de dónde vayas en cada ciudad cada sitio que al que viajes pues tienen diferentes descuentos que bueno que bueno oye pues esto es una buena forma de incentivar el el viajar no porque si vas ahí con tu carnet de alberguista te hacen descuentos y tal me acabo de acordar una cosa Robert perdona que te reinterrumpo todo el rato nada nada tú tú cuéntame tú cuéntame el el carnet de alberguista hace mogollón de concursos y eventos participan muchas cosas pero lo de los concursos sobre todo está muy bien porque puedes ganar alojamientos gratuitos o viajes gratuitos entonces es una buena también de viajar muy económica oye pues mira está está guay está guay pues ya sabéis si os mola lo de ir con la mochila o queréis ir en un plan diferente carnet de alberguista vamos que además por ejemplo ahora mira mi primo acaba de hacer ahora mismo el camino de santiago y dice que en la vida lo ha hecho así que está vacío 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 si en estos tiempos todo lo que sea tú ya por eso por eso porque el camino de santiago yo lo hice hace muchos años y es durete hay que tener ganas pero luego mola un montón porque conoces sitios impresionantes y luego la gente y todo el rollito es muy bueno claro claro pero yo por ejemplo te planteo una cosa vale así ahora que estamos con lo del camino de santiago y creo que va a poder venir al si yo por ejemplo quiero ir al camino de santiago y ya tengo lo de los albergues perfecto pero por ejemplo cómo puedo viajar desde aquí de madrid a por ejemplo león porque voy a empezar en león podría tú nos puedes ofrecer algo o habría algo para yo poder viajar gratis o que me haga descuentos mira con el carnet joven el carnet joven que es europeo que los pedí a la comunidad de madrid y es gratuito vale desde el día que cumples 14 años te lo puedes hacer vale hasta el día que cumples los 31 o sea tienes un montón de tiempo en lo que puedes disfrutar el carnet joven y hay mogollón de descuentos en renfe en alza pues hay muchos muchos descuentos de transportes y luego también de sitios de comidas y de bueno de vestir de librerías de autoscuelas de ópticas mogollón de descuentos perdona Cris nos está preguntando enamorado enamorado de libros que si el carnet alberguista tiene hijos y tiene que se lo tiene que hacer a todos sí nosotros en las oficinas de información juvenil los hacemos los individuales ahora mismo no porque no tenemos atención presencial pero cuando tenemos la atención presencial hacemos los individuales los de grupo y los de familias se tienen que hacer en la central tanto en las oficinas de tibet que por ejemplo hay en moncloa en fernando el católico 88 como en recoletos 1 que es la central de la comunidad de madrid de juventud vale porque claro imagino yo que que esta persona tiene peques a lo mejor y no quiere estar con 8000 carnes y quiere hacer uno para toda la familia y con eso tirar no sé si es lo que estabas preguntando yo creo que sí qué bueno y en caso de por ejemplo de papis separados y demás se lo tiene que hacer uno es uno de los tres genitores el que se hace el familiar y es el que con el que viaja toda la familia y es con el libro de familia vale genial esos son esos precios porque como no los manejamos nosotros pues no sé qué precios tenemos pero a partir de 12 años el niño ya puede tener su propio carnet de albergüista también porque también lo decíamos por grupos ¿no? por ejemplo pues con un grupo de quédate que os queréis ir o con los grupos de scout o grupos así informales de 20 chavales que se juntan de clase y se quieren ir de fin de semana pues también te hacen carnet grupal ah qué bueno una persona mayor de edad y responsable del grupo y el resto va vale vale qué bueno y claro nos estabas comentando que por ejemplo en el supuesto de que queramos hacer el camino de santiago ahora podemos acceder a podemos conseguir el carnet el carnet joven y a partir de ahí ya poder conseguir descuentos además de la renfe en multitud de cosas más claro en todo el trayecto desde que te compras el billete de transporte hasta yo qué sé la hamburguesa que te quieras comer o qué bueno por ejemplo ahora se me viene a la mente que pues hay tiendas yo qué sé de no quiero hacer mucha publicidad pero décimas guaman secret no sé qué necesito el bañador necesito las playeras necesito lo que sea pues también tienen descuentos ah qué bueno vale vale perfecto pues está muy bien oye mira oye y por ejemplo si yo soy estudiante y tengo mi carnet de estudiante mi carnet propio ¿no? el que solamente sirve para la universidad también hay otro tipo de carnet sí sobre todo si queremos viajar depende un poco del país al que queramos viajar existe un carnet de estudiante internacional que es como que lo homologa porque muchas veces pasa eso ¿no? que tienes el carnet del instituto o el carnet de la universidad pero yo qué sé te vas a Francia y no te lo aceptan porque no es del país o lo que sea entonces existe este carnet de estudiante que cuesta nueve euros también te dura un año el curso escolar y un poquito más y te da descuentos lo que yo recomiendo es sobre todo lo utilizan para viajes de fin de curso y así porque tiene los mayores descuentos son en transportes y en acceso a museos y cosas así culturales y yo lo recomiendo que lo miren antes al país que vayan a ir porque no todos los países tienen muchos descuentos y muchos convenios entonces hay algunos que no te merece la pena ni pagar los nueve euros claro o sea que también dime dime perdón no no que me acuerdo que en Grecia por ejemplo los ferries estos que van entre islas sí hacen mogollón de descuentos pero por ejemplo aquí en España casi nada ya entonces que depende un poco del país al que vayas pues te merece más la pena hacerlo o no claro también iba a decir ¿no? depende de cómo del tipo de persona que seas y del tipo de turismo que hagas a lo mejor te debe te merece la pena más uno u otro porque oye pues voy a ir a tal sitio solamente y sé que voy a ir a yo que sé a un concierto o tal pues a lo mejor no te merece la pena pero si eres una persona que te gusta hacer el interrail o viajar de aquí para allá ir de allá para acá con el Makuto o con el Este pues oye son descuentos que te estamos dando y va sumando o sea esto va sumando y sí que es verdad que a lo mejor la inversión inicial son 9 y 5 euros por ejemplo pero luego te puedes ahorrar bastante dinerito en un solo viaje y luego puedes hacer otro ahí está ahí está ahí está oye pues qué interesante qué bueno me alegro me alegro que os guste qué bueno qué bueno oye y ya porque claro lo de viajar el tipo de viaje que estamos planteando tú y yo yo creo que es un poco más esporádico o más limitado en el tiempo en el sentido de decir bueno voy a ir en verano que es cuando tengo tiempo libre pero qué pasa si por ejemplo tenemos muchísimo tiempo libre y además oye pues nos mola el rollo cooperativo nos gusta pues no sé hacer algún voluntariado o algo existe algo de eso sí claro en existe los campos de trabajo existe el solidario de solidaridad europeo y que lleva todo lo del voluntariado europeo y demás y bueno pues tienen un montón de opciones para para poder hacer o sea dentro del voluntariado europeo depende del proyecto que cojas si es educativo con jóvenes de promoción de mayores intergeneracional o lo que sea tienes mil posibilidades o sea que es otra forma de viajar claro normalmente lo que suelen ser es a partir de 18 años eso sí y te suelen cubrir pues los traslados el viaje de ida y vuelta el alojamiento te suele dar dinerillo así cash para vivir allí a rollo de manutención y luego también te dan apoyo lingüístico con a lo mejor algún curso del idioma depende del país que vayas porque algunos proyectos como esto depende de las organizaciones que los lanzan algunos proyectos sí que sí que tienen que te piden el inglés por ejemplo o el francés o el idioma de origen pero otros no te piden idioma entonces te dan la clase para que te dan las clases que necesitas para poder allí porque además van en plan de pueden ser de dos semanas dos meses a un año entonces claro si puedes durar seis meses en un sitio necesitas tener un poquito de soltura vale vale claro de hecho también iba a aportar vale porque la semana pasada hicimos una entrevista a una voluntaria de Italia que estaba haciendo aquí el voluntariado a través de lo de Europa Joven y lo que estabas diciendo tú que es el órgano máximo por así decirlo y oye pues si alguien se quiere ojear un poquito el Instagram del Quédate y lo puede ver toda esa información tiene que adelantar un poquito vale porque era delante del noticiero pero vamos que la información nos la estás dando tú así muchísimo más escueta y también viene bien lo digo por si alguien tiene un poquito más de curiosidad pues que se puede meter y lo puede y puede aportar más información y estaban diciendo perdona Cris estaban diciendo del el ay no un momento ah vamos a ver es que estaba albergues.reag dice hola chicos muchas gracias por este directo nos encanta carita sonriente solo por aportar con el carnet de alberguista tenéis descuento en las compañías de ferry transmediterránea naviera armas y balearia balearia sí balearia sí ahí lo tenéis genial arregla ahí a tope muy bien es lo que comentaba que teniendo el carnet de alberguista también tienes descuentos en no me acordaba de los de transporte pero en museos en comida así que genial o sea que si por ejemplo nos queremos ir a Ceuta o algo así pues también podemos el ferry a lo mejor ¿no? claro oye que guay que guay que bueno oye y todos estos dime dime perdona Europa Joven de todas maneras o sea que toda esta información que estamos hablando pues tanto os lo pueden preguntar por ejemplo los chavales del quédate a vosotros y nos decís y os apoyamos o nos pueden consultar directamente en las oficinas pero que por ejemplo Europa Joven Madrid tiene la web europajoven.org y que react tiene su web que o sea que todo toda la información está sí vale que nosotros más cercanilla y tal pero que que esto se pueda ampliar en cualquier momento claro lo importante sobre todo también con esto es un poco dar visibilidad y quedarte con la copla ¿no? por así decirlo de que si de que si tienes a alguien del quédate le puedes preguntar esto y enseguida nos ponemos en contacto con las OIJ y hacemos el nexo ¿vale? que las OIJ están para esto para informar y para y para ir buscando cosas con nosotros y van viendo cosas tú le dices oye pues quiero esto o me gustaría tal y la OIJ ya vamos que lo intentamos lo intentáis con uñas dientes saliva y sudor vamos si hace falta uf sudor como este te estás pegando tú hoy la sudor madre mía claro yo te iba a decir porque todos estos carnés el carnés joven el carnés de estudiante el carnés de alberguista y un poco lo de Europa joven eso yendo a las oficinas de la OIJ podemos ya nos lo tramitáis directamente y nos decís un poco lo que tenemos que llevar ¿no? la documentación y todo eso es el carnés ahora mismo como estamos en teletrabajo pues no los estamos pudiendo tramitar pero por ejemplo la oficina de la Comunidad de Madrid que es así como la general la de TIBE que te he dicho antes está haciendo los carnés tú pides cita previa online y te hacen el carné en la REAC también hay un carné online que te puedes sacar y nosotros en las oficinas lo que hacemos es que cuando nos dices que te quieres hacer el carné siempre te damos el número de cuenta porque hay que hacer el ingreso primero y luego en el momento en el que vengas te lo llevas puesto vale genial genial o sea y además el carné joven por ejemplo como es gratuito no hace falta o sea en el momento en el que tú vengas y te quieres hacer el carné joven nosotros te lo tramitamos y luego te llega a casa genial vale vale está bien está bien saberlo oye claro porque una vez que y además o sea una vez que ya hemos yo por ejemplo sé que mi compañera de la OIJ de San Blas siempre nos dice les coge los datos y luego ya le mandan el carné a casa el joven y solamente necesitamos el DNI ¿verdad? el DNI sí y estar en Padre en Madrid en Madrid vale y también importante lo que estabas comentando ahora porque estabas diciendo que aunque no lo hagáis vosotras ahora las OIJs sí que está en ¿qué has dicho? el TIBE el TIBE que es la oficina como es una especie de oficina turística de la Comunidad de Madrid para jóvenes que es donde hacen todas las inscripciones y esto por ejemplo para los campos de trabajo y para también hacen reservas de albergues para viajes y y tienen un montón de cosas garantía juvenil hacen los carnés vale ahora mismo están mañana y tarde de 9 a 7 de lunes a viernes pero es con cita previa o sea tú pones TIBE en Google y te sale y enseguida puedes hacer la cita claro porque a ver yo no sé o sea yo ahora mismo por mi circunstancia personal no voy a viajar si no estaría ya ahí mismo ¿vale? porque yo tengo menos de 30 entonces fabuloso pero yo me imagino que alguien que lo está escuchando ahora y quiere que sepáis que lo tenéis en el TIBE todo todo con cita previa pero lo tenéis ¿vale? y luego si os podéis esperar un poquito más y conocéis a las personas de la OIJ que son encantadoras pues lo pueden hacer también de mil amores ¿vale? es súper importante saberlo y tenerlo muy en cuenta porque esto nos facilita viajar ¿vale? y conseguir un montón de descuentos que sabemos que la monimonia a veces escasea y esto pues es un empujoncito yo pienso que si tienes la oportunidad de que te salga más barato porque es un recurso público que al final lo pagamos entre todos y esto se subvenciona entre todos entonces si existe pues aprovechalo hombre por supuesto por supuesto y el punto que está hecho para las personas que tienen necesidad y tal pero como esto no tiene cupo quiere decir que no se acaba pues que desaproveche pues sí sí oye pues a ello a ello oye y otra cosita Cris que te iba a preguntar porque yo sé que hay gente por ejemplo que ya por ejemplo pues tenía programa del viaje a París tenía el viaje a Londres tenía el viaje a Grecia a Italia ¿no? tú sabes así porque claro ahora ya estamos ahí un poco con con los pies de plomo escuchando algunas noticias de que hay restricciones porque lo del bichito yo lo llamo el bichito nos está trastocando a todos y a todos entonces tú nos podrías dar algún consejo o algunas indicaciones o algo así para viajar un poco fuera de España o incluso dentro pero sobre todo fuera de España a la hora de viajar y poder planificar un viaje o si ya lo tenemos planificado ¿nos puedes dar así alguna píldora de información? Sí pues mira recomendaciones así un poco para viajar bueno cuando viajamos a Europa siempre recomendamos hacernos la tarjeta sanitaria europea ¿vale? porque aquí sabemos que tenemos una seguridad social que nos cubre aunque estemos en Alicante pero a veces cuando viajamos fuera se contratan seguros de viaje y demás y depende del país bueno en toda la comunidad europea no es necesaria con esa tarjeta tienes la misma cobertura que aquí lo que pasa que allí te atenderían te darían una factura y tú tendrías que pasarla aquí a la seguridad social es un poco lioso pero si tú llevas tu tarjeta europea ya sanitaria te atienden en cualquier momento y no tienes que hacer nada más es súper fácil se saca online en la página de la seguridad social es gratuita y en 10 días la tienes en casa y te la mandan a casa ¿y esa es la que duraba dos años por casualidad? no creo que dura uno pero sí sí dura entre uno y dos años es que depende un poco de la edad también a lo mejor es porque yo ya soy mayor ¿sabes? no sé yo me lo den pero sí pero vamos que sí dura temporalmente o sea tienes que estar no te la sacas una vez y te olvidas tienes que estar atento de si vas a viajar tenerla actualizada y que no te caduque en el viaje vale como el DNI como el pasaporte que a veces nos pasa y una pregunta ¿esto tiene límite de edad? no todo el mundo que tenga acceso a la seguridad social aquí en España tiene tarjetas sanitaria bien vale vale genial porque una pregunta perdona que vuelva para atrás pero el carnet de estudiantes tampoco tiene edad ¿verdad? el carnet de estudiantes empieza con 12 años y lo que te exigen es que estés estudiando en el momento que te lo sacas tienes que estar matriculado en algo oficial en algún pues en un instituto en una universidad en un máster en algún curso de idiomas por ejemplo pero que estén homologados por el ministerio de educación vale vale genial vale ok o sea que tenemos hay opciones retomando un poco lo de viajar al extranjero aparte de recomendación top lo de la tarjeta sanitaria europea pues también el rollo de saber a dónde vamos ahora mismo o sea por las noticias y tal te puedes enterar de que en este país tienes 15 días de cuarentena en este no sé qué tal pero las recomendaciones siempre aunque no estuviéramos en la situación de pandemia es que primero sepamos al país de que vamos a llegar por medio del gobierno tienen el ministerio de exteriores y tienen como una guía de todos los países del mundo entonces tú buscas ahí tu país pues el país al que vayas a ir Bélgica China Zimbabue y ves las recomendaciones que te hacen para ir a ese país en algunos por ejemplo te dicen que te tienes que vacunar algunas vacunas tienes que ir poniéndotelas con 6 meses de antelación entonces son cosas que sí que tenemos que bichear antes de coger un viaje vale está bien saber un poco las recomendaciones a la hora de viajar y luego aparte siempre se recomienda tener contacto con la embajada o con el consulado aquí primero donde vayas a ir por ejemplo pues me quiero ir a Bélgica pues me pongo en contacto con el consulado de Bélgica que me diga ahora las medidas que hay para viajar siempre te las van a decir a lo mejor en 15 días han cambiado pero bueno claro pero bueno esto que nos estás diciendo de las embajadas es un poco por la situación actual y pienso que también está bien que tú vas a ir a otro país por lo menos saber dónde está la embajada española que parece una tontería lo que uno es mirarte la embajada de aquí que suelen tener además página web y suelen colgar mogollón de información pues yo que sé de horarios de guías turísticas que muchas veces nos compramos guías y son necesarias y son muy bonitas y mola mucho tenerlas pero que a lo mejor puedes obtener la información de otra manera más gratuita y accesible o llevarla en el móvil o tienen aplicaciones que te descargas desde sus webs y tiene rutas que dice pues si verlo en un día verlo en tres días o sea que lo tienen todo así como muy organizadito y yo creo que facilita la hora de viajar y luego cuando estamos en el país cuando ya vamos a viajar lo que decías tú de saber dónde está ubicada pues nuestra embajada o el consulado por si acaso tuviéramos algún problema lo típico que pierdes el pasaporte o te roban la cartera o pasa cualquier cosa como esta que ha pasado de la pandemia y necesitas tener información en tu idioma también porque es más fácil porque es accesible y pues tenerlo bicheado pues ayuda sobre todo es siempre hay que ir con lo que no va a pasar nada nos lo vamos a pasar bien va a ser un viaje genial pero por si acaso yo voy preparada los por si acaso es que no cuestan nada efectivamente pues además yo creo que esto en la hora de preparar un viaje también es como emocionante ir viendo ir investigando dicen por ahí que los viajes se disfrutan tres veces cuando se preparan cuando se viven y cuando se recuerdan por eso mini consejo de quedatero viajero ahí lo tenéis eso me ha encantado me ha encantado me ha encantado oye pues me gusta porque la gente se está animando está preguntando cosas o sea que muy bien muy bien muchas gracias por esa participación activa siempre se agradece vale pues pues está bien está bien claro y además es que sobre todo ahora para la hora de viajar sobre todo fuera de bueno incluso en España yo creo pero fuera de España ya hay que ir más preparada muchísimo más y tener muchísima más información prevista mira lo que les ha pasado ahora por ejemplo a los ingleses que estaban aquí de vacaciones y de un día para otro les han dicho que ahora tienen que guardar cuarentena cuando lleguen a casa claro son cosas que sabemos que pueden pasar entonces tenemos que estar un poco prevenidos pues sí y contar y no cuesta y no cuesta nada de todos modos también me ha gustado mucho lo que nos has dicho de lo de las embajadas eso que te pues a lo mejor que te pueden plantear oye quieres conocer la ciudad en un día en tres días en cuatro días me parece que también está muy útil porque a veces a la hora de organizar un viaje y tal por lo menos para mí por ejemplo que no lo utilizo no lo hago mucho se me hace un mundo ¿no? porque te puedes ver en esta web en esta y tal y lo otro entonces ¡buff! yo por ejemplo no sabes cuál es la ruta más fácil más asequible claro, claro yo por ejemplo me estoy acordando ahora hace tres años estuve en París 17 horas 17 horas porque fui a ver una exposición de Christian Dior y entonces en esas 17 horas me dio tiempo a ver como 5 o 8 cosas claro por fuera por dentro pero bueno las vi me hubiese gustado a lo mejor también conocer otro tipo de y tener esa información y no ir tan a la aventura y como ¡buah! sobre todo yo creo que estas cosas te ahorran mazo de tiempo en transportes y bueno y en organización ¿no? que haya gente que le encanta ponerse ellos a organizar su propio viaje y está muy bien pero hay otra gente que a lo mejor tampoco tiene el tiempo o la habilidad o las ganas y que te lo den hecho pues también está bien pues facilita efectivamente tenemos que tener súper en cuenta ahora que viajamos si vamos a viajar al extranjero y por ejemplo llega otro confinamiento o otra cuarentena o no nos dejan salir del país la primera vez que pasó en marzo el gobierno se hizo cargo como de traer a la gente y demás porque fue algo que nos pilló a todos de imprevisto no se sabía muy bien cómo se iba a racionar y no sé qué pero ahora por ejemplo han avisado que ya las embajadas y los consulados españoles no son agencias de viajes y no van a repatriar gente porque ahora ya estás viajando con conocimiento de causa claro ya sabes que pueden pasar cosas que te pueden confinar que pueden prohibirte la entrada a España desde a lo mejor el país en el que está por lo que sea entonces para tenerlo en cuenta y tenerlo previsto que seamos seamos consecuentes y responsables por favor sobre todo vale vale yo creo que está muy bien que tenemos que seguir viviendo que hay que convivir con esto evidentemente no puede paralizar el mundo pero con precaución cuidándonos y cuidando a nuestras gentes y evitando riesgos innecesarios claro no y sobre todo también por ejemplo o sea yo lo que me contó el otro día mi primo creo que es una oportunidad de oro porque ahora mismo normalmente el Camino de Santiago en verano está petado pero petado hablo del Camino de Santiago como hablo de otro destino turístico que normalmente sea turístico internacional pues yo creo que es el momento de a lo mejor el calor no te lo vas a quitar pero la gente oye ahora sí conocer este tipo de recursos y este tipo de ayudas es fabuloso porque lo puedes ver de otra manera y lo puedes decir oye pues yo estuve en este sitio y lo vi perfectamente y además a lo mejor no te lo has planteado nunca pero hay museos súper chulos que aparte de tener las exposiciones que tengan que te pueden gustar más o menos o puede ser más artist o menos artist pero incluso tienen terracitas súper chulas con música en directo o sea que que hay muchas opciones de ocio que a lo mejor hasta ahora no hemos contemplado más cerquita más y que también nos pueden valer y con por ejemplo con el carne joven hay mogollón de descuentos para para actividades culturales y demás pues fabuloso 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 pues vamos a recapitular un poco de todo lo que hemos hablado por si alguien se acaba de meter vale así a grandes rasgos nombrándolo y nada vamos a dejar este vídeo colgado vale vamos a dejar el vídeo colgado aquí para que todo el mundo que quiera saber un poquito de qué va la cosa y tal pues pueda acceder al vídeo y a partir de ahí ya pues bichear por internet que es súper importante y bueno así recapitulando hemos hablado del carnet joven carnet de estudiante carnet de alberguista y hemos hablado de europa joven eso es y además y del tibet eso es y del tibet porque como ahora mismo la OIJ no es tan activo en las oficinas el tibet nos lo puede hacer todo eso es hombre las oficinas son súper activas lo que no estamos es presenciales eso es perdón gracias por la aclaración y deciros que lo de europa joven no sé cuándo será pero yo creo que ya a partir de septiembre ya empezarán de nuevo están teletrabajando también o sea que cualquier que me dice ay esto que está sobrecalentado el móvil me está diciendo uff pues a ver si se te va a parar porque el otro día una compañera estuvo haciendo friando huevos en Ecija y se le frió el móvil madre mía bueno por si acaso que toda la información de todas maneras la tenéis en madrid.es barra juventud que está la información del quédate de las oficinas de los cursos de Europa Joven y de todo así que cualquier cosita que estamos ahí para ayudaros a todos pues muchísimas gracias Cris mira Laura se acaba de meter que es una compañera mía han habido unas cuantas también también Mary One se ha metido así que nada pues muchísimas gracias a todos si si estamos aquí los dos pues nada oye que me ha gustado muchísimo espero que haya sido útil a mí me ha servido que pena que el año que viene cumpla los 30 este año ya pero bueno pues nada muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí por vernos esperemos que estéis pasando una fría mañana dentro de lo posible y que nada que muchísimas gracias que para cualquier cosa está tanto el quédate como la OIJ ¿vale? aquí muchas gracias a vosotros por contarnos nosotras igualmente venga hasta luego chaito adiós